¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar jugando esta la mamá hasta que nos salgan todos los impostores. ¡No! De nuevo con este culiao. ¡Ajá! ¡Fue verde claro! ¡Bien ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene Gavito o no? ¡Ah! ¡Claro! ¡Gavito! ¡What the fuck! ¡Me asusta! ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Qué han visto? Nada. Bueno, a ver, ya que han apretado, yo puedo decir algo. A ver. Yo vi que Kichizan en almacenamiento lo mató al... ¿Cómo se llama? El verde. Bueno. Ah, perdón, al otro, al otro culiao estaba ahí marrón. ¿A cuál? Al blanco, al blanco, al blanco, sí, el marrón ya estaba muerto. Pero no, él ha dicho marrón. A ver, no sabe. ¿Cuál? El azul, el azul. ¿Quién me estaba inculpando recién? No, 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 a mí me han dicho, a Kichizan lo ha matado hasta, ¿quién me ha dicho eso? Ah, por un voto, boludo. Por un voto, boludo. Es que yo no puedo matarte jugando en la computadora. Sí. Y no podía, y no podía, no podía apretar. Y ahí se me fue a escapar en almacen. Ah, que... Lp amarillo. Eso. Ya... Lp amarillo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha visto el rock? Nada, che. Yo pensé que era el celeste. Yo me escondí y lo fui a buscar. Tal vez se les mataba uno, pero estaba muerto. Ey, pero ¿dónde fue? En electricidad. Fue por la alcantarilla. ¿Quién quedó? Bueno, a ver. Che, hace rato quedamos desechados en electricidad nosotros. Sí, éramos cuatro. Y los cuatro, sí. El negro, el amarillo, el morado y el naranja. Claro, el verde. Así que el verde. Bueno, yo todavía tengo mi cuarta hada. Yo les puedo mostrar que yo no soy porque yo tengo la misión de los cohetes. Estos que tienen que destruir. Yo ya hice todas las tareas. Sí, Rodrigo, ¿no sos vos? No, ya hice todas las tareas. Y va la barra a la mitad, así que ustedes no están haciendo. Claro. No. No, a mí me queda solo una. A mí me queda solo una. Yo estaba en enfermería, ¿no? Sí, de... Se ha ido por la alcantarilla. Estaba en enfermería. Yo estaba en enfermería, Rodrigo. ¿Y el verde también? No, el verde. Ah. El verde, dice. ¿A quién voto? ¿Qué hacemos? Yo voy al verde. Yo no sé la verdad lo que me digan. Yo lo único que sé es que yo les puedo mostrar a ustedes que yo no soy. Para que tengan un voto, digamos, en confianza. Nada más dice, nada que venga. Tierra y yo no me van a votar. Yo no llegué con el tiempo. Mira, Julio, dos veces le tocó a los dos veces. Eh, que quizás le mandame un saludo para el canal. ¡Te chuparé el pene! ¿Querés que...? Falen, falta Alex. Si no tenés el canal. Ahí está, ahí está. Sí, sí estoy haciendo... Estoy haciendo uno de FIFA. Bueno, ya saben, gente. Si quieren ya ver... un buen partido de FIFA, hay un link que les voy a dejar en algún sitio del vídeo. ¿Te ha gustado esa? Buena, crack. El jueves, largamos el jueves. Ah, bien, no quédate la basura. ¡Eh! ¡Hala, bien! ¡Ups! ¡Juliado, dale! El verde, claro, boludo. El verde, claro, boludo. El verde, claro. ¿En serio? Está topando siempre a él. No, pero capaz que es una trampa. ¡Soy yo! Acabo de decir, soy yo. Bueno, tengo... Es una trampa. No sé por qué lo votan, pero bueno. Pero, ¿cómo va? Es una trampa. Si no creo que sea tripulante y estoy diciendo, soy yo. No sé por qué lo votan, pero bueno. ¡Ay, yo mi vota! No sé por qué lo votan. Sí, yo... Ah, no, entende vos que... No sé por qué lo votan. No sé por qué lo votan. Es una trampa, ve. Es una trampa, ve. ¿Quiere? Es un impostor. O sea, sí. Sí, es un impostor. Es solo el nombre que te confunde. Jajaja. ¿Por qué no me chupa el ping un ratito, eh? Una de las... O que cuya... 5, 9, 2, 9, 4. ¡Que chica, ven si le di! Va, buen chica. Andas valiendo, verga. Listo. Al ping o otro. No sé si es el otro, ¿no? Ustedes se joden. ¿Pues? ¿Pues...? Un rodrigo ¿En la marido? ¿En la marido? One day you love me I can't name you One thing to be One thing to be ¿Qué cura? One thing to be No es tan fácil baby ¿Podrigo se cargó al blanco? Yo he estado por activar el botón de emergencia y empezó a sonar reactor Rodrigo se cargó al blanco y ahora se quiere cargar el verde No, Rodrigo Yo, yo Quedamos en cerrar la tarea Ya Yo me quedé encerrado también ¿Vamos a leer la marido? ¿Fierro? 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 ¿No confía en mí? ¿Fierro? Bueno, ¿vos está? ¡Cuál de ellos las megas! ¡Uy! ¡Muera el amarillo! No, eso está bien, Julián ¿Qué es? ¡El otro gorudo! ¡Ah, mira vos! ¡Ah! ¡Si no corrió jamás ella voló! ¡Esa es de la onda! ¡Ahorita vemos qué pedo! ¡Ahorita vemos qué pedo! ¿¡Quiénٌ! ¡Muera ellos que tan todo acá! Va, cuñao, está muy cerca, boludo He vuelto He vuelto a caer Se nos traba el juego Pero para votar nomás No, no, jamás entramos a la votación Entonces lo saquemos Buenísima Era o no era? Si, no? Si, si, cierro Eh, culio, también quiero subir, sabes? Porque tengo que cambiar el color A ver? Eso ha sido lo más gracioso que jamás le había dicho Aparte de aquella vez con el dicho negro de mierda Ah, jaja Era más culo que el pingo Tiene electricidad Manzanita 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 Tocó a skip Tocó a skip Así es el único ¿Quién es el único que tocó a skip? El azul ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Dónde está tu honor, basura? El distec ¿Dónde está tu honor, basura? 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 Miren el tamaño de esos huevos Al pingo, manzanita Después voy por Sof Al pingo, al pingo Yo voy por el negro Así que Sof Sof voy a matar ¿Por qué me quieres sacar a la boca? Pues, si ustedes, les compio de ustedes dos, bueno Ay, ya cagaste, manzanita Aunque yo vote a Sof Te vas vos Porque ya son Tres votos Perdoname, bueno Si, al pingo Inimputable, Julio Mira, mira, mira Mira vos Mira vos Mira vos Aguante el patriarcado, man Alta estrategia Y la sacamos a los dos mil Adoro los finales felices Al fin, Julio Después de hora y media grabando, Julio Hora y media grabando A nadie le importa Fue en este momento que se conocía Que se c***** Ah que c***** me había visto salir de chiste C***** No, pero después de 8 horas Que me toca, boludo A ver, a ver, ¿qué pasó? No seas así, yo quiero escuchar tu excusa amigo No, 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 no me escucho nada, no, si, si, si Me da el gusto, se mata uno, c***** ¿Qué pasó? Me viste a mi Me viste cuando te viste No, que negro culiado, ya me re visto Pensé que no Pensé que no arreglaba en el reactor el bolo No ha llegado al botón mas yo No, no, no iba Yo también muy mucho El otro y el azul al fin Jajajaja 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 Ah que culiao bruto por fin que me toco unisimo y me dan las de cara culiao Traiga ese perro, voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo No, no Al pingo Al pingo Te viste en 3D Sofía Te viste en 3D y sabes que Sabes que lo mas lindo y yo voy a hacerlo Voy a hacerlo el capítulo corriéndote a vos chavo Eramos los únicos tres que estabamos ahí porque haces eso Encima nos encerra a los tres y matas a uno No, no, no Sabes que Ahora se va ahí así feliz de la vida Vos pone esta parte, esta parte La vos pone 5 veces así al final del video 5 veces Jajajajajaja Más rápido Tyrone Bien falde, hay un delote Listo Largue nomas Es lo que ella dijo No De nuevo con este culiao No saben cuanto he sacrificado Uy se me apaga la tele Seguracita Maldito peke Maldito peke Maldito peke Qué No Maldito peke Maldito peke Sí Varios han demorado eh Ya estaba en la parte de abajo y no No, así va bueno Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. Es para mí que me votó a mí y se está haciendo el que no puede hablar. Se hace la víctima. Al fin Creo que es muy obvio que sí Eh, acá estaba esa chica manzanita acá en electricidad tirada Cagó ese al fin Nada, nada que ve O sí Al fin Hijo de puta, ¿por qué me botaron así de arriba? No sé por qué me botaron Nada Yo no levanté mi sospecha, boludo Nada, se están comunicando por otro lado Se me hace, boludo ¡Ese sí es un buen argumento! Ayudando entre comillas Ayudando entre comillas Ayudando entre comillas Casi me salen los vehículos Uff Eh, que onda esa botada, amigo, boludo Que cuya No, cuya No, cuya, no Eso están por otro lado, cuya ahí hablando He vuelto He vuelto a caer Bien, agarra en casa a su papá Y nada, oh, mira, y me toca justo Ese traidor a mí, boludo En la última partida, pero ¿sabes qué? Ahora voy a entrar a matar a dos más Voy a mute ahí Un toque Y voy a entrar a matar No me importa, no me importa ni aca El que se me lo cruce y lo mata Eso sí es The Gunsters El que se cruce Yo creo que había visto uno por acá Pero... Ya, no me importa ni aca, ya quiero matar Ya me tiré a caer también Vamos, guay Uy, casi lo... Casi lo hacemos, ¿no? Simón Guachiturra Ah, casi me da para Que lo mata el otro, cuya Jajaja ¿Y yo soy el enfermo? Ya lo tenía, presa en el botón Estaba en el pasillo En el pasillo, fuera de comunicaciones ¿Qué pasillo? ¿Qué estabas? Sí, acá Ine dice que lo vio también en la Almería Sí, sí, estaba Sí, yo ya le digo la verdad Yo no voy con la Almería No voy con nada No voy con nada No voy con nada No voy con nada Yo ya voy... Derecho a matar ¿Estás sospechoso? Mjum Jajaja Fue derecho a matar Y después El ser al sur Ah, terminó eso Ah, terminó eso Ay, matalo, 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 matalo Uh, sí, este Pikachu también mató Yo ya le tenía aparación a doble Sí, ¿no? No No, no hay manera de... No, no hay manera de... No, no hay manera de... A eso se le llama estrategia P Sunto ¿Otra vez vos? Curiado, que no puedo reportar ahora... Jajaja Bueno Está acá Entre el motor Y entre... Electricidad Ah Y el último que vi ahí era, bueno, al amarillo, y no sé quién es el otro que arregló conmigo, el reactor. Éramos. Pero al amarillo lo vi quedando cerca. Éramos cuatro. Yo estaba abajo. Y Chizán también es otro. Sí, yo estaba ahí arreglando el reactor también, para empezar a estar. ¿Y por dónde saliste? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo me he ido, con el naranjado y con otro más. Alan, qué pendejada hiciste. ¿Y bueno, y si el naranjado lo mató? Sí, ya sé. ¿Y quién es el otro? Pero el otro es que no me acuerdo. A ver, ¿quién iba por arriba? Porque por abajo íbamos tres. Yo iba por arriba. ¿Pero qué color sos? Yo el rojo. El rojo. ¿Con quién más? ¿Con el blanco, será? No sé. Yo estaba abajo. Estoy hablando del reactor, yo estaba abajo. Claro, no, no, ya sé. Pero vos, ¿por dónde te has ido? Yo iba por abajo, por arriba y entré a la América. Cuando salí, me fui por abajo, me fui a electricidad y después me fui a escudo. Claro, bueno, vos sos blanco, ¿verdad? Bueno, vos. ¿Qué color sos? Yo soy el morado y el naranjado que está muerto. Los tres no fueron por abajo. ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! Uno de los amarillos. ¡Ajá! Es el rojito. El rojito ese, mira. Es un hechizo simple, pero inquebrantable. Rojo es sospechoso. Vení a acercarte. Vení a acercarte, dices. No, no lo quiero matar rojo porque el rojo va a ser mi coaxia. A menos que aquí queden dos. Y dos se vayan para el mismo lado y me quedé yo para el otro lado. Una no más difícil. Vení a acercarte. Sí, pero ya están los dos. ¿Verdad que te engañé? A venir la coculla. Si me queda aquí un toque. Bueno, rojo. Lo sabí. No, 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 para. Rojo, hijo de puta. No, 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 para. Negro, negro. Negro, para. Viste que salimos del reactor. Yo me fui por el almacén. Porque me venía siguiendo Kichisán. Y realmente sospecho de él. Y agarré y subí de nuevo para la cafetera y me fui al alamérica. Terminaron la tarea. Y de ahí por alamérica me fui de nuevo al reactor. Y cuando entré estaba ahí en blanco. Descobotado. Mango. Bueno, mira. Eso es lo que... Pero sí, andábamos todos juntos después del reactor. Fuimos todos juntos por abajo. Y por abajo. ¿Y quién fue al último? ¿Quién fue al último a salir del reactor? ¿Quién fue al último? La verdad no sé por qué no arreglaban ustedes. Vos los eran tres arriba y yo abajo. Y el último. Y lo arreglaban amigos. No, no, no. El último. Kichisán venía atrás mío. Ajá. ¿Y quién venía al último? ¿Quién venía al último? No, no. Me acuerdo. ¿Vos venía al último, negro? ¿Vos venía al último, negro? ¿Vos venía al último, negro? Sí, vos venía al último. Yo me fui. Yo me fui porque yo sospechaba de Kichisán que me venía siguiendo. Por eso le hice todo ese esquive. Mira, y ya has agotado, ¿ve, negro? ¿Ve? ¿Te das cuenta? ¿Ve? Es negro. Lo voy a otro, ¿vuelo? ¿Ve? Yo voy a vos, ¿vuelo? Porque voy a ser el último, salí del reactor. Yo no soy. Yo solo lo he visto al negro ahí haciendo una tarea. Era la de tirar a basura. Yo no lo vi más, negro. Sí, lo voy a decir. Sí, ¿viste? Sí, la verdad. ¡Kichisán! No, ¿qué hiciste, hermano? Lo voy a decir la verdad. Yo he hecho lo que a mí me convene. ¿Qué es Kichisán? ¡Mamá! Yo he hecho lo que a mí me convene. ¿Qué es Kichisán? ¿Qué pasa, payo? ¿Sabes por qué? Yo, 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 si sobrevivía iba a decir que era el morado. Porque en el reactor... Ve, cuida que acá, mira, acá recién me dice los chavos que era el morado, boludo. Ve si acá no me dice nada, boludo. No hacía nada. Y el otro culo, el amarillo. ¡Eh! Se tendrían que haber dado cuenta. No hablaban mucho. ¿Sí? ¿Quién? ¿El morado? ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo decir por qué no hablaba? ¿Por qué no dice nada? Porque yo ya estaba cerrando, ya iba a salir. Yo no te confío, esa página. Yo le iba a salir del juego. Y ya la estaba cerrando, ya defiendo el canal. Entonces veo que dice ahí, bueno, que me toca a mí ser el traidor. Y digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a jugar sin estrategia. No voy a hacer nada. Voy ahí a derecho a matar. A matar, a matar el que se cruce. No me importa ni acá. Y la dejo en manos de mis compañeros. Y así de entrada van y lo corren. Cuida de tu compañero, el que estaba acá enfrente mío, boludo. Y sabía yo que era él. Bueno, pero yo ya me salgo, gente. Así que, bueno, gente. Ese ha sido el Among Us. Yo me quedo aquí dando vueltas. Porque igual ya me voy a desconectar. Pero, bueno, a veces uno juega así solo por impulso y ya. Pero lo que le quiero decir es que a veces está bueno también jugar sin estrategia, sin nada. Vale, vale. Y bueno, nada. Le mando un beso bien fuerte en las nalgas. Yo me he decidido subir mi lado. Y nos vemos, gente. Por decir bien. Y nos vemos, gente.